Cada mañana, ATT, en Cabe Nadial. ¿Sí? Muy buenos días. La señorita Doña Elena. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de atención al cliente de la compañía de telefonía, que ha llamado usted. Sí. Correcto. Entonces estuvo usted hablando con una operadora que parece que al final ustedes no llegaron a ningún tipo de situación y soy el responsable yo de atención al cliente. ¿Qué es lo que necesita usted? Sí, pues quería preguntarme una cosa y me decían que yo había contratado, bueno, que me habían llamado del grupo y yo había aceptado un descuento y no sé qué, de permanencia, cuando yo no lo he aceptado ni nada. Ya, pero de todas las maneras, primeramente, usted tiene un contrato donde las talizas son baratas. Luego, aparte de eso, todo lo que es cambio de compañías trae unos graves problemas dentro de lo que es la competencia que está existiendo últimamente entre repetidores y, por supuesto, ustedes, como clientes, lo que hacen, digamos, en este caso es crear o difamar, digamos, ciertas cosas que nosotros no hacemos. Oye, no sé, no sé qué me estás contando, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que les ocurre a ustedes? No, no, dímelo tú. No, si no le importa, me habla de usted, que yo le estoy hablando de usted. No, no tengo por qué, no lo veo en persona, no sé. Bueno, pero yo la estoy tratando con educación y con respeto y le pediría, por favor, que usted... No, bien, no quiere que tutear. Bueno, pero es que no me apetece que a mí, como jefe de sección del Departamento de Atención al Cliente, que usted me tutee. Me da igual que seas un jefe o no, pero si yo quiero tutear porque yo estoy acostumbrada, pues no me parece correcto que le digas eso, yo no estoy faltando de respeto para nada. Déjeme terminar, señora, ¿tiene usted que tener educación y respeto a dejarme a mí hablar también? Uy, por Dios. Si usted se marcha de la compañía esta, de verdad se lo agradezco. Sí, no he dicho de marcharme. Pero mire usted, usted no es una clienta VIP. Usted no es una clienta VIP. Creo que esta llamada me parece surrealista totalmente. Usted creo que está equivocado conmigo. En cuanto se revise toda la información o menos se me vuelve a llamar, pero para mí esta conversación no tiene ningún tipo de validez ahora mismo, porque no creo que sepas el problema que yo he tenido. Yo en ningún momento dije que de cambiarme de compañía. Entonces solo he tenido un problema, que es este que yo... Que no me dé usted esta charla, señorita, que no me dé usted esta charla. Acabaste con un jefe del departamento. Hola. Hola. O sea, que lo tenía en silencio. Que no estoy en casa, estoy en Barcelona. Vale, vale. Ya, es que lo tenía en silencio. Buah. Acabo de ponerlo. Pues no estoy, ¿eh? Señorita Elena, discúlpeme, es que como tenemos pinchada su llamada, quería disculparme, soy el operador de antes. Ah. Para que no tenga yo que disculparme, como me estoy disculpando, porque me ha puesto usted nervioso. Ya, pero yo no creo que le haya puesto nervioso, porque yo no he dicho nada fuera de... Pero por otra parte, si le voy a decir otra cosa. Ustedes, personas como ustedes, que están haciendo este tipo de presión telefónica para contratos, para marcharse a la competencia, es porque usted en su caso, si estuviera fregando, no tendría usted tiempo de estas discusiones. Bueno, tú no sabes lo que yo hago y lo que dejo de hacer, ¿eh? Yo le voy a pasar de tu manera... Es una camisa de once varas. Escucha, Elena. Porque esto no me lo puedes decir, porque tú no sabes lo que yo hago y lo dejo de hacer. Elena, Elena, que te estamos gastando una broma desde el programa Treve TV Cadena Vial. Sí, ya decía yo, digo, este no fue... ¿Cómo estás, bonita? Bien. Bien, bueno, escucha, soy Isidro Montalvo del programa Treve TV Cadena Vial, que te estamos gastando una broma de parte de Oscar, que nos ha dicho que es un amigo tuyo, y que te estamos haciendo esta broma con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vale. Venga, un besote muy grande a los dos. Venga, un besote. ¡Vamos a ver ese contrato! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cadena Vial. Sí, dígame. Manuel... Sí. Me voy a presentar, mi nombre es Santiago Sánchez, soy el delegado de... Sí. Y bueno, yo no sé qué es lo que ocurre, porque parece que está usted un poco enzado con nosotros, referente a un problema que tiene usted... Sí, pues cuénteme, cuénteme, por favor. Yo no sé si está usted al día del problema, pero claro, póngase en mi lugar. Mire, yo le compré un coche a mi mujer, pues le compré un descapacable. Vale, este coche, por el número de referencia que tengo aquí en el informe de documentación, este coche está comprado en Teruel, ¿eh? Sí. Ahí está, es que se lo digo porque la referencia me ha llegado de allí, sí, entonces síganme, formar contando, síganme. Sí, muy bien, estoy destinado, estoy aquí en la... Vaya abreviando, por favor, vaya abreviando la conversación, si no le importa. Sí. Sí, el hecho es que en el mes de agosto, pues le dieron un golpe a mi mujer por detrás... En la parte trasera, donde el coche es cabriol y tiene problemas usted con unas piezas que se le ha comentado para que... Sí, sí, son unas piezas, digamos, son unas piezas que van en la parte trasera, que son por supuesto solicitadas y pedidas a Japón para que automáticamente pues estas piezas lleguen, ¿no? Y señor, yo es que a usted me va a disculpar, es como otro señor que he tenido hace un momentito, que he tenido también que discutir un poco con él hablando y es que la conversación que he tenido con usted ha sido igual con otra persona, es que es tan parecida que he tenido que decirle... Sí, pero bueno, no hay que enfadarse. No, 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 yo no me enfado. Claro, usted póngase mi lugar porque yo me he gastado un dinero en un vehículo nuevo y yo he confiado en ustedes. Venga, es que me está usted poniendo también en una presión, me está usted poniendo en una presión... ¿Usted qué cree que voy a hacer? Yo pues lo denuncio en consumo, eso está claro. Bueno, pues... Lo denunciado y he mandado una carta también al director. No, pero si me parece perfecto, señor. Yo estoy como cliente, como cliente, como cliente suyo, ¿entiende? Estoy solicitando unos derechos. No, 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 discúlpeme, déjeme terminar a mí, por favor, también y desahogarme porque usted se ha estado desahogando. No, usted no tiene que desahogarse. Permite, por favor, decirle cuatro cosas que tengo que decirle. Sí, y ahora en cuanto vuelve voy a escribir otra carta al director. Por favor, con esta conversación que hemos mantenido. Por supuesto, usted le dice que soy un gañán si quiere usted, oiga. No, un gañán no, usted, eso lo dice usted, y que quede muy claro, lo ha dicho usted. Estoy ahora mismo en el fútbol pendiente de entrar a un juicio. Si yo hago el favor de usted, de no molestarme más. Vale, yo termino ya la llamada con usted, yo no estoy jugando al pádel, señor, yo no estoy jugando al pádel. Bueno, pues ya está, buenos días. Oiga, por favor, oiga, por favor, no me cuelgue. Pero no, es que no le cuelgue, es que no tengo que, usted ya me ha dado razones de su trabajo. Le digo, vale, pues le voy, con esto termino, señor, con esto termino. No, simplemente le voy a decir que si las piezas suelen tardar tres meses, dos meses y medio, cuatro meses, a usted le van a tardar cinco años. Sí, eso es lo que está usted diciendo. No, eso se lo digo yo a usted en la cara. Tengo aquí al director, tengo aquí al director del... Espere, 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 que se va a poner. El general, el japonés, el japonés, se pone. No, no, no tengo que hablar con... Le pongo con el director general del... Ahí va. Sí, dígame. Manolo, sí, soy Héctor. Ah, dime, dime. ¿Te estoy llamando? ¿Que estás comunicando o qué, tío? Estaba con... hablando con el tema de lo de... Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me ha ido? Una... la madre que parió, tú. Voy a poner una denuncia ahora mismo, ¿sabes? ¿Una denuncia por qué? Porque me ha llamado la atención al cliente, y va y se pone que es el director de... a nivel de España. Y encima, en vez de ayudarme, me dice que el tío... Que las piezas me van a tardar cinco años y me empieza a estar la bronca, que somos nosotros, que si tal, que he denunciado. ¿Qué pasa? ¿Que te has picado y le has dicho algo o qué? Que me pilló, no le he dicho nada, le he hablado correctamente. Sí, sí, no, no, me ha insultado usted que me ha dicho gañán, señor. ¿Pero qué es eso? Sí, sí, no, es que usted me ha llamado a mí gañán. ¿Pero quién es ese que habla? No, no, soy el... no, que soy el señor de antes, que yo sigo en escucha. Eres más malo que la piña, eh, tío. Hola, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz, que te estamos gastando de parte de Héctor Montes una broma telefónica, hombre, que esto mentira. Ay, la madre que te parió, Héctor. Bueno, escucha, un abrazo muy grande, Manuel, y es todo una broma. Hasta luego, Héctor. Un abrazo a los dos. Adiós, hasta luego. Chao, 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 chao. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, estoy buscando para alquilar. Sí. No, que digo que se verá aquí ya usted. Que sí, es para alquilar. Sí, sí, correcto, pues es lo que le iba a decir. Si es para un hijo mío que va a estar estudiando aquí, entonces, bueno. ¿Qué tal está la casa? Está bien, ¿no? Pues esto es... ¡Vale! ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? Que he oído un grito. Sí, yo igual. Hace una cosa, verá, como una interferencia, verá. Sí, vamos a ver, mire, esto es una casa construida, pues, hace unos cuatro o cinco años. Es un duple. Ah, qué bien, qué estupendo, qué estupendo. Que tiene dos... Una cosa que le quiero comentar, perdóneme, como es duples, ¿verá que ya ustedes ya con el duples o no? ¿Cómo? Que si ya he alquilado. No, que siempre aquí ya usted ya con el duples. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, abajo tiene un salón y un aseo. Ya, 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 venga, que te gusta venderlo. Es que no sé quién eres. No, 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 me refiero a que yo que se vende aquí ya ustedes. No, estaba comentándole a mi hijo, que dice que no, y dice, papá, cómpralo, me dice mi hijo. Y dice, papá, cómpralo, me dice. No, 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 no sé, yo también lo sé, si es imposible. Una cosa que le queda comentar, ¿verá que ya usted o no? Que si le he alquilado. No, que siempre aquí ya usted. Que si vivo yo. No, que siempre aquí ya usted. No le entiendo, o sea, no sé qué es lo que me pregunta usted. Una cosa que le quiero comentar a usted que me llama mucho la atención en este aspecto, ¿de aquí tú? Vamos, no, no, no sé qué es lo que pretende usted, si decirme palabras que para mí no sé lo que es el de tú. No, me refiero a que si de aquí tú ustedes. Es que no sé lo que es quitú. No, 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 no es quitú, me refiero que diría quitú. Que si doy quitú, ¿pero qué es eso de quitú? No, que se vea aquí ya usted. ¿Escitivo? No, 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 me refiero que se vea aquí ya usted. Es que no sé lo que es quitú, de verdad, te lo digo. No, 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 si no es quitú. ¿Mi actitud? No. Pues perdone, perdone, no sé que le diga... Perdóneme a mí también, porque es que estamos en... usted y yo... Es que no lo entiendo, ¿hay algunas palabras? Yo no sé si será usted un académico de estos con sillones en la Real Academia o me las está usted diciendo así. No, 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 lo que pasa es que soy diplomático. Ah, ¿es usted diplomático? Por eso le digo así. Como estoy ahora, que estoy ahora embajador de Tailandia... Si está usted embajador de Tailandia... Sí, ha estado usted... Y lo más que puede hacer es que usted me coja y... Y le lleve usted para allá. No, no, cuando vaya otra vez me reciba usted en la embajada allí... Pues y allí habla. Y allí hablamos. Pero por eso estaba comentando que se veía aquí ya usted ya con la cosa en sí. Le voy a decir a todo que sí, porque es que no... No sé a dónde quiere llegar. Sí, baje... No, me refiero al precio. Ya, pues no podemos bajar nada. No podemos bajar nada. Como ha dicho usted que no va a decir que sí, que va a decir que sí a todo... No, 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 a eso no. Pero de aquí, por supuesto, ustedes ya en sí con el piso. Yo no sé si es que viene por aquí una onda de nieve que entorpece a veces las palabras, me las deforma de tal forma que no llego a comprendérselas. Bueno, ya sé, vamos al turrón. Mi hijo tiene un grupo de música. ¿Hay algún inconveniente en esto o no? Ah, no, eso sí molesta a los vecinos y eso no, o sea, ojo. Llevan unos altavoces como dos armarios roperos, por eso se lo digo. Ah, no, esas cosas ya no. Mire, le voy a poner un poquito de lo que ha grabado mi hijo último, a ver si le gusta, mire. Es una puñetera mierda. ¿Perdón? Es una puñetera mierda, para mí. ¿No le gusta? No, 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 no me gusta nada. Mire, mire, mire ahora, mire, mire. Yo prefiero una balada, yo prefiero... Mire, 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 mire. Ahora, ahora. Bueno. Vale. ¿Qué le parece? Pues nada, la próxima. Pues, ¿no le gusta? Resumiendo. Bueno, resumiendo, que nos llamamos y ya, si eso, hacemos lo que es la gestión del piso. Ha sido todo un placer hablar con usted. Igualmente. Mucho gusto. Y, de verdad, gracias porque me interesa lo del piso, ¿eh? Vale. Adiós, buenos días, ¿eh? Saludos. Adiós. ¡Atrévete! ¡Pasa ya de loco! ¡Papárate! ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas.